Arranca el mes de agosto y Geritage ofrece un abanico de posibilidades con promociones en corte, color y peinado que puede empezar a disfrutarlas desde este martes 2. Por ejemplo, si se hace un brushing, las manos tienen un precio bonificado de 14 pesos. El shock queratínico cuesta 70 pesos y otorga al cabello seducidad y brillo. El tratamiento de belleza de manos y pies se ofrece a 48 pesos. El paquete completo de depilación es de 50 pesos. Por otra parte, quien elija hacerse una permanente de pestañas, que tiene un valor de 60 pesos, se hace acreedora de una belleza de manos sin cargo. Finalmente, del 9 al 13 de agosto, con el corte de cabello, se obsequia una hidratación. Arranca el mes de agosto y Geritage está dando que hablar.